Todos esperan por ustedes No digas eso, ¿cómo que esperan? Tú también vendrás Escanor, no puedes quedarte aquí para siempre Regresa a casa con nosotros Lo siento No puedo mover mi cuerpo Creo que se ha terminado para mí Pero no me arrepiento de nada en mi vida A todos les agradezco por estar en ella Joder Siempre disfruté de nuestras pláticas King y Dulce Diana Lamento profundamente no poder asistir a su borde Pero les deseo lo mejor Señorita Elizabeth Salude por mí a su majestad Al maestro Hendry y a los demás Señor Mael Gracias por cuidarnos a todos hasta el final Y tú querido Van Trata de no beber tanto Capitán A ti te debo mi vida entera Eres mi mejor amigo Hermosa Merlin Desde siempre te he amado Y sé que no es solo porque me recuerdes a Rosa Cambiento Siempre me diste un trato igual a los demás Sin hacer diferencias Me das mucho crédito ¿Cómo puedes saber Si solo te veía como un raro e interesante espécimen para estudiar Incluso si fuera así sería feliz Siempre que eso signifique ocupar Aunque sea un pequeño rincón en tu corazón Muy tarde Ahora es tarde para todo No podemos regresar el tiempo Escanor Desearía Que me hubieras encontrado antes No sé, tal vez Tres mil años antes Merlin No importa lo que pase Siempre voy a estar a tu lado No importa lo que decidas Ni que clase de pecados o actos hayas cometido No me digas que tú lo sabes Tal vez Es solo una intuición No olvides que Desde el día que te conocí Siempre has tenido los ojos más tristes Parece que se me está acabando el tiempo No No, Escanor Por favor, protéjanse todos Esto Es peligroso Mantengan su distancia Hasta la eternidad Querido Escanor No quiero No quiero que te vayas Hasta siempre Adorada Merlin Es peligroso Retrocede No fui capaz de corresponder a tus sentimientos Pero es la prueba de que exististe Es la prueba de tu vida De que el único hombre que me amó existió Y eso te da en mi piel Siempre serás mi único amor Ven mejor viva para embriagar el corazón Pero no podré ser el cáliz que te sostendrá cuando caigas Te ruego, Señor Rezo para que aparezca otro cáliz Que abrace ese gran amor Gracias por ver el momento Lo que también nos da en mi piel Escathere De que las luces Que se nos da en mi piel Para que aparezca el corazón Y eso te da en mi piel Y eso te da en mi piel Gracias por ver el video. Descansa en paz, hermano. Hasta siempre.